¿Cómo están amigos? Soy Oscar Román desde Producciones Román y estuve muy de cerca junto a la reina del jaripeo Carmen Jara ya que se estuvo presentando en la ciudad de Anaheim junto a varias bandas de Quebradita como fue Banda El Mexicano, Banda Móvil y por supuesto la reina Carmen Jara y esto fue lo que sucedió La originaria de Sonora se prepara muy meticulosamente desde sus ensayos para dar este magnífico concierto en la ciudad de Anaheim y nosotros fuimos testigos paso a paso de cómo esto se hizo realidad Hola mi querido Armando, bueno pues la vamos a pasar fenomenal Quebradita Time una noche y una velada extraordinaria Abre esta velada, una campeona Gracias Oscar, gracias ¿Así me querías? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!